Joel, despierta a ti, hijo. Joel. Ya pues, vieja, no seas malcriada, pues. No es justo que por la culpa de Jaimito yo también tenga que madrugar. Oye, son las siete de la mañana, Joel. Es tarde. Para ti será tarde. ¿Cómo que para mí? Tienes que ir a trabajar. Mamá, no seas chistosa. ¿Dónde voy a trabajar? No seas chistosa. Es tu primer día de trabajo, Joel. ¿O ya te olvidaste? Vieja, yo no pienso trabajar con el platanazo. Mira, Joel González, escúchame una cosita. Ese platanazo, como tú le llamas, te sacó de la comisaría. Así que muévete, 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 muévete. Mamá, así por si acaso, por casualidades de la vida, no te has dado cuenta que soy el único ganzazo que tiene Terno. Hijo, no sabemos qué tipo de trabajo te va a dar Raúl. Mira, estos muchachos se dicen así porque su trabajo implica un esfuerzo físico. Pero de repente a ti te ponen en una oficina, hijito. ¿Oficina? ¿Eso es para nerds? Bueno, chicos, listos, a grabar. Adelante. ¿Estamos listos? ¿Qué tal? Señora Charo. ¿Cómo estás, Raúl? Pensé que no venías. Sí, vine porque mi mamá me trajo. ¿Por él? No, tranquilo, déjelo. Yo también era así rebelde a esa edad. Todo cambió cuando empecé a trabajar. ¿Y de qué voy a trabajar, eh? Aún no sé. Te vamos a probar en varias áreas y vamos a ver en cuál te adaptas mejor. Bueno, yo le aviso que mi hijo es muy bueno en lo que sea. Ah, qué bueno. ¿Y por qué has venido eterno? ¿Ah, tu almuerzo? ¿Qué te han mandado? Sapo, la criolla. ¿Alguna vez has trabajado en una productora? Una vez fui al Canal 4. Ah, el Canal y me había ido, Erick, sí. Sí, fui con mi tía Teri. Para esto del show de los sueños, este programa de la tía Gisela. Ah, ¿se la conoce? Claro, si trabajó con ella en el programa del mediodía. Dígame una cosita, ¿y esa es tan sencilla como un celebre? Si quiere algún día se la presentó. Claro, vieja. Y si quiere también puedes bailar en su programa. A ti que te encanta bailar, qué hermosísima. Ah, oye, hijo, ¿cómo dices esas cosas? Joder, imposible. Bueno, volvamos a lo de tu trabajo. Yo necesito estar conectado con mis trabajadores, así que vas a hacer esto. ¿Para mí? Sí. Señor, pero yo no se lo voy a poder pagar ahora porque no tengo plata. No te lo estoy cobrando. ¿Lo te ha regalado? No, no, tampoco. Lo usarás mientras trabajes en la productora. Ah, ¿y yo también lo puedo llamar, Erick? Sí, es una línea libre. ¡Excelente! Joel, es tu primer día de trabajo y ya tienes un celular, hijito. Ay, señor Raúl, no sé cómo le voy a agradecer todo lo que está haciendo por Joel. Eh, vieja, no seas tan sogona, tampoco. Bueno, mira, eso es lo que quiero que hagas. Ven por acá. Ay, a ver, a ver. A ver, ¿qué me recoge esa escoba, por favor? Eh, mira, esto... Un ratito. Vieja, el trabajo es para mí, no para ti. Sí, pero quiero ver lo que vas a hacer, pues, hijo. ¿Qué quieres? Que todos digan, ay, mira el nuevo, vino con su vieja, ah, gansazo, ah. Bueno, eso es cierto. Está bien, entonces yo me voy. Pórtate bien, hijito, hazle caso en todo al señor Raúl. Si no entiendes algo, pregúntale, no tengas vergüenza. Ya, mamá. ¿Sí? Acuérdate de almorzar, por favor. Ya, mamá. Ya, dame el número de tu celular. Mamá, todavía no lo tengo, no lo tengo. No, no, pero dame tu número. Yo se lo voy, yo se lo voy. Ya. ¿Qué sé, el 997-4-6? Tengo todo lo que quiero, quiero todo lo que tengo, me gusta estar así contigo, acelerando tus latidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Encuentro? Vamos bien, vamos. ¡Eh, muchacho! ¡Muchacho! ¿Yo? ¿Sí, tú? ¿Quieres nuevo? Ah, no, yo ya tengo mi kilometraje, ya. Una bromita, una bromita. ¿Y qué se vestió así? Ah, mi primer día de chamba. ¿Qué se me traigo un trípode, por favor? Ya. Ya. Ya, hay que caminar. Ya. Señor, ¿qué es un trípode? ¡Qué riquichichichimo! Ay, 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 ay. Yo voy a poner hermoso. Está la conquista. A ver, cositas ricas, sale ahí, oye, Crusty. A ver. Bro, ¿qué tiene mi celular? Se llama... Oh, creo que hay señoras y señores, todo el mundo preparado. Eh, 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 chicas. Eso, dale. Ay, no, yo voy a... 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 ¿Quieres largar? La fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó. Calle en trapa que aguante, que la fiesta ya empezó. El baile que llegó, es de la bestia. El baile que se quedó. Si por lo menos me pusieran en planilla. Hermoso. ¡Tapa, venalo! ¡Apúrate! ¡No, venalo para las piernas! ¡Apúrate! 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 ¡Gracias!